Está Maxi, vamos a hablar del Dakar, dale. A ver, porque se habla que Orly Terranova recuperó terreno, recuperó terreno, pero no le alcanza para recuperar nada, ¿o sí? No, no le alcanza, es imposible, estuvo 15 horas parado en aquella famosa tercera etapa que lo marginó, cuarta etapa que lo marginó. Pero le puede pasar por mismo al príncipe, ¿no? Sí, lo que pasa es que le tiene que pasar al príncipe a la Tijá y le tiene que pasar a los 22 competidores que hay justamente entre Orly Terranova y el Catarí que va mandando. No, el tema es que siga rodando, ¿no? No, como ser ayer que llegó la segunda posición detrás de Yased Al-Harshi de Arabia Saudita, quien rompió la hegemonía de los Mini y ganó con un Toyota para darle una sopercita. Lo que pasa es que ya hay que tener en cuenta. Estamos en la etapa número 8, se van cuidando los autos, van cuidando la diferencia y así es como vamos a llegar, sobre todo al final. Ayer una etapa tremenda, para los autos no veían absolutamente nada con la salina, con la arena, mucha velocidad para lo que les está tocando prácticamente hoy a las motos y los cuatriciclos, porque autos y camiones descansan. Lo decíamos, Orly ayer terminó segundo y en cuatriciclos, falta poquito, ¿eh? Para el final de la etapa de hoy, que tiene un especial de 784 kilómetros, la más larga. Arriba de todo... ¿Qué es un especial, Marcino? Es la parte que se cronometra. Está el enlace, que es desde donde salen del bivac hasta donde empiezan a tomarse el tiempo y después de ahí, hasta que termina la parte cronometrada, se llama la especial. Es lo que se corre y prácticamente lo que se mide para, bueno, enterarnos, saber quién gana, quién no gana. Hay hasta ahora, en el puesto 2, están ahí faltando apenas 38 kilómetros, el argentino González Ferioli está ganando, se está imponiendo en esta etapa en cuatriciclos. Le sacó más de 10 minutos a sus inmediatos perseguidores, que son Casale, el chileno y la fuente, los que mandan por ahora en este Dakar. Y si hablamos de motos, también, están justamente por el mismo control. Falta un poquito menos, pero Stilko va primero y pisolito. El argentino marcha en la sexta posición. En un ratito le contamos cómo terminó esta especie. Buenísimo, en un ratito nada más hablamos...